¡Dale con la palma! Estefan y Aguilar Para ti, chiquito No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tu amor No quiero vivir donde estás tú Y seguimos siempre con el mejor No encuentro la cura para mi dolor En cada cantina me pongo a llorar por ti Quiero morir, ya no quiero vivir Si no tengo tu amor, no soy feliz Prefiero la muerte si no tengo tu amor No quiero vivir si me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tú No quiero vivir si me faltas tú Y a seguir bailando Y a seguir bailando Prefiero la muerte si me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tú Prefiero la muerte si me faltas tú No quiero vivir donde estás tú Y también bailando Y también bailando Y también bailando estás En tabla, toquera, guancayo Así mi amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.